Es el papinadero napolitano El pastelero siciliano es El pastelero siciliano El pastelero siciliano Uy, no sabía que había cámara Uy, no se me viene junto abajo Mirá, tiene gas pimienta en la mano, cuidado No, 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 no Vale, no, basta Pastelero La cámara no No sabía que había cámara ¿Te conoces, no? Paradero, cuidado que te puede Dame el bolso, dame el bolso, dame el bolso ahora Dame el bolso, ¿te estás parando a la gente? Dame la gorra, dame la gorra No, pará un poco, sacate todo ¿Cómo vas a parar a la gente? Estamos al aire Estamos al aire, mirá Mirá, se va la gente, se te ríen en la cara Gracias, maestro, hasta luego Ah, ¿estamos al aire? Sí, mirá Pará Mirá, tenés mi mono No, carajo Tú sabes que con las cosas me lo vas a perder Uy No sabía que había cámara, loco La va a atacar, la va a atacar, cuidado La va a atacar, no, no, no Se está parando Anita Ortiz Se está parando Anita Ortiz Cuidado, se la está robando Se lleva Anita Ortiz No, se la llevó Anita No, como Se robó la conductora de Buenos Días a Buenos Aires No sabía que conducía a Buenos Días a Buenos Aires No, no, no No, no, no No suena